Rock it, our fingers are stuck in the socket, it's just the nature, a game, get ready, we'll do it again Let's not recover from the hangover, when your ass got me drunk or was sober Is it true that... Por favor, silencio, silencio Vamos a empezar con el programa, ¿vale? Buenos días Queridos compañeros y compañeras, maestros y maestras, familia Hoy estamos aquí reunidos para celebrar el fin de estudio de primaria del alumnado del sexto curso del CEPTINAR Y hacer de este un día memorable, el de nuestra despedida Gracias por estar aquí, sabemos que para todos y todas esto es un día importante y extrañable También recordamos a los que no pueden estar, pero nos acompañan en la distancia El programa del presente acto es el siguiente Una alegoría como representación del acto Actuaciones del alumnado El álbum de los recuerdos Despedida del profesorado Despedida del AMPA Intervención y clausura de la dirección del centro Empezamos ahora con el programa En primer lugar vamos a ver una alegoría que representa el fundamento de nuestras vidas El esfuerzo que supone el trabajo bien hecho y la recompensa como un excelente fruto ¡Gracias! 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 Ya que estamos relajados y relajadas vamos a entrar en la Academia de Arte Escénica Es un día importante porque vamos a descubrir las dotes artísticas de algunos de nuestros compañeros ¡Gracias! Les agradezco su comprensión y benevolencia con los artistas y las dotaciones que nos van a representar. Tengamos en cuenta que algunos son artistas noveles. En la primera actuación, Silvia, de sexto A, nos va a ofrecer una demostración de su arte, constancia y preparación con un baile español y a los acordes de la guitarra española. ¡Adelante Silvia! ¡Gracias! 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 En la primera actuación! Carmen Solana, de sexto B y cuatro compañeras, Inma, Nerea Fernández, Anabel y Lucía, cantan a nuestra tierra llorando por Granada. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 Dicen que es verdad que se oye hablar En las noches cuando hay luna en las murallas Alguien habla, nadie quiere ir en la oscuridad Solo dicen que de noche está la alambre embrujada por el muro de Granada Dicen que es verdad que su alma está encantada por perder un día Granada Y que lloraba cuando el sol se va, se le escucha hablar Paseando su amaldura por la alambra Rebordando y llorando por la nueva ala Dicen que es verdad que nunca se fue Condenado está a vivir siempre en la alambra y a llorarla Al atardecer cuentan que se ve entre sombras la figura de aquel muro Hechizada por perder un día Granada Dicen que es verdad que su alma está encantada por perder un día Granada Dicen que es verdad que su alma está encantada por viajar Cuando el sol se va, se le escucha hablar Paseando su amaldura por la alambra Recordando y llorando por Granada Y llorando por Granada Dicen que es verdad que su alma está Encantada por perderte a Granada Y que lloraba cuando el sol se va Se le escucha hablar paseando su amargura con la lámpara Recordando y llorando por Granada Y llorando por Granada Dicen que es verdad que su alma está Encantada por perderte a Granada Y que lloraba cuando el sol se va Se le escucha hablar paseando su amargura con la lámpara Recordando y llorando por Granada ¡Gracias! ¡Gracias! A su sitio. A ver, venga, decíble dónde querés. ¿Qué está la justicia? ¡Las no leyes! ¡Las no leyes! ¡Las no leyes! ¡Estamos antes! Tercera canción, Nuria, Montserrat y Negoña. Ellas ya son profesionales en acrogym, gimnasia acrobática. Recientemente, Nuria y las dos compañeras han participado en el campeonato de Alemania. Y han quedado en quinto puesto. Hoy mismo parten para Galicia para el campeonato de España. Y en julio participarán en los mundiales de París. En la pantalla veremos imágenes de algunas de sus actuaciones. Y aquí nos ofrecerán una menos complicada, ya que este escenario nos reúne las condiciones de seguridad que se requieren para ellos. Desde aquí les felicitamos por los éxitos obtenidos. Y les deseamos mucha suerte en los próximos campeonatos. ¡Adelante campeonas! ¡Papá! ¡Papá! Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué fácil! ¡Pues grises creo yo! ¡Espera! Voy a utilizar el comodín del público. ¿De qué callar suele ser el panzer? ¡Panzer! ¿Cómo? ¡Panzer! ¡No escucho! ¡Panzer! ¡Madre mía! ¡Qué lío! ¡Panzer! ¡Tranquilos! A continuación, nuestros compañeros y compañeras de sexto fe nos van a representar una orne, una historia de elefantes de la que venderás algo importante, que no solo está relacionado con el color. Así que, todos y todas muy atentos y a ver si descubrimos la moral y fama. ¡Un fuerte aplauso! ¡Suscríbete al canal! El elefante. De regar octavo, apartar vegetación. Vive en la manada y de raras por una hembra pudiendo llegar a vivir desde 50 a 70 años. Hoy sabemos que los elefantes son de Apocoblín. de la manada y de la humanidad. y un elefante de color blanco. Y los elefantes negros y los elefantes blancos no se conocían y vivían en diferentes lugares de la selva. Los elefantes negros le habían prohibido a sus niños que fueran al centro de la selva, por si acaso se encontraban con alguna cosa rara. Los elefantes blancos también le habían hecho la misma que víctima a su cría. Pero, ¿cómo estás? Un, dos, tres, cuatro, tres, uno, dos, 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 tres. ¿Vení lo condito blanco y vení lo condito negro? ¿Se acuerdanus en la selva? Debo lanzar la famosa de la hua y de la palma. Oye tú, cara de leche merengada And the white elephant look at the black elephant say ¿Cómo? Cara de leche merengada yo Pues anda que tú, cara de chocolate Chocolate face And the black elephant look at the white elephant say Pues tú, pues tú, copo de nieve Snowball ¿Cómo? Copo de nieve, copo de nieve, copo de nieve Pues tú, vanito, barro, caray, barro, barro Y el elefante negro y el elefante blanco Se adentraron tanto que salieron corriendo hacia su manada Y el elefante negro le contó a todos los elefantes negros Que había disparado en el centro de la selva A un elefante bien raro Un elefante de cara de leche merengada Y que le había llamado cara de chocolate y cara de barro Cuando todos los elefantes escucharon aquello Se enfadaron mucho Pero el elefante blanco que también había corrido a su manada Le contó a los otros elefantes blancos Que allí, allí en el centro de la selva Había visto un elefante bien raro Un elefante de color muy raro Un elefante que le había llamado leche merengada y copo de nieve Como no, dijeron todos los elefantes blancos Y los elefantes blancos también se enfadaron mucho Y decidieron ir allí, al dentro de la selva Se reunieron para planificar su lucha De aquella pelea solo ganarían los más fuertes Los más fuertes, los mejores Bueno, no todos Porque algunos elefantes blancos pacíficos Y algunos elefantes negros pacíficos Que no querían participar en esa veda Se habían ido bien lejos Pero el resto de elefantes blancos y negros Seguían yendo hacia el centro de la selva Y cuando ellos encontraron, cara a cara Los elefantes negros y los elefantes blancos Se miraron los unos a los otros Ellos enseñaron su diente y su mandíbula Y... Pero no todos No un elefante Porque algunos elefantes pacíficos Y algunos él nemBaby que no quieren participar en esa parte. Ellos salieron, tan lejos. ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? ¡Gracias! Aquellos elefantes se habían adentrado en la silva. En el otro lado de la silva se habían ayudado en aquellos momentos tristes, habían compartido su dolor, se habían corregido y empezaron a jugar. ¡Gracias! Y los elefantes negros y los elefantes blancos se minglaron entre ellos. ¡Gracias! Y fue tan fácil quererte tanto a lo que no imaginaba. Fue entregarte mi amor con una mirada. ¡Gracias! 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 Y desde allí tenemos ahora el rey elephant. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No se pierde que esa bestia! ¡No se pierde que adelante! ¡No se pierde que eso en silencio! Novena actuación. Laura, Cella Gómez, Celia Martín y Rocío nos van a recitar un monólogo divertido sobre su vivencia en este centro y las expectativas de lo que puede ser su vida en el instituto. ¡Adelante! Hola a todos y a todas, compañeros y compañeras, maestros y maestras, familias y familias. ¡Ay no, que familias no existen, que no tienen género, que no estudias este año! En fin, perdonad, ¡uy, perdonad! Terminado en D, que es imperativo, que también me lo he estudiado este año. Es que con todo esto de ir bien preparada al instituto, he estudiado poco y he repasado más. En fin, como sea, que sí, que sí, algo nerviosa, muy nerviosa. Yo esto no lo llevo bien. Llevo unos días, bueno, una semana, bueno, un par de meses, en fin, yo qué sé, espero que estoy, que no estoy, que la gente me dice, ¡Oh, qué bien, ya el instituto, qué mayorcita, toda una mujer! Allí, ya verás, ¿sí? Todo es muy distinto. Nuevos compañeros, nuevos profesores, estás más tu aire, y luego, cuando te sueltan todo el refrán español. Que si algo en algo salimos, buena sombra de cubijas, que si no dejes para mañana, ¿qué puedes hacer hoy? Que si dime con quién andas y te diré quién eres. Y para colmo, en el cole, todo lo llenan de celebraciones. Pues, no digo que no tengan razón. Yo también, ya tengo ganas de tener siempre móvil. Mis whatsapps, poder salir por la noche, ponerme tacones escondidas, probarme la ropa de mi hermana sin que se entere, tener un noviette bien chulillo, y a que el diente de los sabres... Pero, jolina, es que Agustito estaba yo en el colegio, ahora no quiero oírme. Dicen que no habrá tantos deberes, sino más estudiar. Entonces, ¿qué hago? ¿Me compro una jesna o no? Allí lo delistí, ¿nos dan una? Y a las domingas, a las once de la noche, ¿qué hago? Yo hasta ahora me echaba las manos a la cabeza y le decía a mi madre que necesitaba un mapa y papel de cebolla. ¿Para cuándo, hija? Me preguntaba siempre, pues mamá, para mañana. Y entonces siempre se liaba la marimorena, porque para colmo, el ordenador los domingos se quedaba sin cinta. Y porque a las once de la noche, la librería estaba cerrada. Porque a mí se me cerraban los pasos. Y a mi madre se la comían los nervios. Bueno, tocaba regañina y preparar la mochila mientras recordaba o intentaba recordar lo que tocaba el lunes. Ante la duda, lo he hecho todo por si acaso. Eso sí, el estuche casi todas las lunas se me olvidaba. Bueno, ¿y el estuche? Habré tenido estuches. Me acuerdo que tuve uno de dos pisos con doble quemallera que tenía que matar los rotuladores por una camilla que nunca entraba, que se me rompía. Y el que me regalaron para la comunión. ¡Qué barbaridad! Era desplegable, sabría como un libro. Tenía más de mil colores disparantes. Por lo menos veinte a todas las disparantes. ¡Qué guay! Lo malo es que le sacaba punta y se rompía, le sacaba punta y se rompía, le sacaba punta y se rompía. Y al final volví a mi caja del pino de toda la vida. Bueno, y las gama. ¡Ajú! Habré tenido gama. A estas de Milán cuadradas que terminaban redondas y rodando por la clase y que siempre perdía. Luego me compraban una muy dura que se ponían negra los dos días y me la emborronaban todo. Luego, unas rectangulares con animalitos que se borraban enseguida. En fin, ¿ahora qué? Estoy echado un lío. Creo que el año que viene tenemos que elegir optativa y no sé cuál, aunque elija la que elija ya sé que contaré con el apoyo de mis padres. Me comprenderán y lo que es más importante, me apoyarán. Papá, mamá, vosotros sois personas de amplias miras, les diré. Y también abiertos al diálogo. Por supuesto, hija. Pues me alegro porque vais a necesitar de todas esas cualidades cuando digas que no voy a tener que elegir optativa y que tampoco voy a entrar en mi lengua porque además de repetir me han expulsado del colegio. Y es que el hierro solo puede forjarse cuando está el rojo vivo. Los maestros son unos desconfiados y nos suspenden sin razón. Un día, en clase de inglés, me dice el profe, Laura, your composition on my dog is the same ass. Laura, did you copy here? No, teacher, is the same dog. Pues no me crey yo. En el último control de lengua, pregunta 3, vocabulario, di lo que significan estas palabras y vi que me las sabía todas. El 15, 14 más 1, inestable, mesa de Inés, dilema, hable alemán, me hoyo, me escucho, decimar, pronunciar equivocadamente, todas mal. Hablando de otro tema, pregunté que a quién corresponde que cuando íbamos a gozar de una buena conexión a internet y una infraestructura completa para poder partir las clases con ordenador. Y una voz delicada y contundente a la vez me dijo, en septiembre. Lo que no pudo decirme es de qué año. Estoy segura de que le hubiera encantado a Yadid. Clases con ordenador, yo me conformaría con tres clases con orden. Y es que trabajar con preadolescentes no es nada fácil. Pero ellos, los profes, sí tienen esa creación secreta, esa magia para poder hacer de cada momento un tiempo extraordinario y con valores y aprendizajes convertirlo todo en vivencia inolvidable. Gracias por todo, profes. Y me pregunto, ¿qué se hacen los recreos de LISTI? Allí también se correte entre los coches de los profes. Si saltaron, ¿cómo me dieron algo? Y habrá líneas de fútbol o qué preocupación tendrán algunos. Y es que también cambiar los recreos. ¿Y la moda? Llevar pantalón de lunares o de flores. No, ser bilingüe o prilingüe. Y es que yo aprendí a decir bien lo de inglés y porque me convenía. Pero es que ahora, por la mañana, se acabó el Doraimo. Ahora voy a durar exploradora, ya que hay que aprender. ¡Lloradora, exploradora! Sí, sí, reíros, pero que vosotros también la veis. Bueno, ¿qué preocupación tengo? Dicen que esto es un síntoma adolescente, pero que vamos, es que me dan ganas de llorar. Y esta sensibilidad dicen que es un síntoma adolescente, pero bueno, ya de todas formas lo descubriremos el año que viene. Hasta entonces nos vamos a el liste. Décima actuación, el titán, el titán, el titán. Interpretan esta obra al piano Pablo y con la flauta Jorge, Adrián, Raúl y Elena. ¡Un fuerte aplauso para todos! ¡Aplausos! 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 En esta última actuación queremos que todos participéis con nosotros. Será muy emocionante ver cómo el salón entero siguiendo la letra del vídeo y el karaoke suene con una suena voz y nos conmueve. Antes de empezar queremos agradecer a la señora Maribel su colaboración y conflicto. ¡Mucha atención y comentemos! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes que hacer un buen trabajo cada vez y todas las veces. No vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta. Lucha por tus cosas, no importa si pierdes, lo importante es que no dejes de batallar por lo que de verdad quieres. Todos ven lo que aparenta, pero pocos ven lo que realmente eres. Aprende a decir no con cortesía y presteza. No esperes que la vida sea justa, tú procuras serlo siempre. Trata de alcanzar el cielo con los pies en la tierra. No dejes las cosas para luego, haz lo que sea preciso, en el momento preciso y disfruta del deber cumplido. No temas decir no sé y lo siento. La humildad es un don que pocos poseen. No tomes decisiones importantes cuando estés enfadado. La guerra seguirá mientras que el color de la piel sea más importante que el color de los ojos. Dí por favor y gracias con frecuencia. Cuida siempre tu salud, evita lo que te perjudique. Trata a los demás como quisieras tú ser tratado. Ríete de los presumidos, pero no de los vencidos. Aprende a guardar secretos, a perdonar, a ser útil y a hacer el bien a los demás. Comienza haciendo lo necesario, después lo posible y de repente harás lo imposible. Lo que bien se ve no se puede ocultar con la mentira. Di siempre la verdad. No cuentes todo lo que te digan, no digas todo lo que piensas. En vez de criticar, elogia a las personas. Aprende el arte de escuchar, pero no creas todo lo que oyes. Reparte amor y lo recibirás multiplicado. La vida es frágil y breve, pero tus obras permanecen. No pierdas el control en ningún momento. Respira. Sonríe, pues la sonrisa es el idioma universal de la gente inteligente. Descubre el valor de lo primordial. Respirar, ver, oír, tocar, saborear, caminar, descansar, vivir. Disfruta del descanso merecido. La amistad. El amigo verdadero debe ser como la sangre. Acude siempre a la herida sin esperar que la llamen. Conserva a tus amigos. Cada amigo es un tesoro. El sabio no dice todo lo que piensa, pero piensa todo lo que dice. La sabiduría. Recuerda, la sabiduría es el arte de distinguir entre el bien y el mal. Tú eres libre, pero tienes la responsabilidad de dirigir tu vida hacia el bien. La sabiduría comienza cuando aceptas que no sabes nada. Desecha el odio y el rencor. Te hacen más daño a ti. Hay cosas que no regresan. La palabra dicha, el tiempo transcurrido y las oportunidades. No las dejes escapar. No tengas miedo de equivocarte. Solo el que no hace nada no se equivoca. Pregunta lo que no sabes. Y recuérdalo para cuando te pregunten. Recuerda que el lugar más bonito del mundo puede ser cualquiera en el que puedas llevar la cabeza bien alta. En el que puedas mostrarte orgulloso de ti mismo. Si se cree y se trabaja, se puede. Que la vida te sonría. De no ser así, sonríele tú a la vida. Te deseamos que hayas disfrutado y que tengas una vida maravillosa. Salen los niños alegres de la escuela poniendo en el aire tibio del abril canciones nuevas. ¿Qué alegría tiene el hondo silencio de la calleja, un silencio hecho de pedazos por caras nuevas? Tus maestros te recordarán siempre con cariño. Gracias. Tras estos consejos, vamos a dar la palabra a la AMPA del TINAR. Muchas gracias a estos presentadores tan profesionales. Bueno, ya buenas tardes, madres, padres, alumnos y profesores. Desde el AMPA, la Encina del TINAR, os felicitamos por haber culminado el ciclo escolar de primaria. Hemos compartido un año más de nuevas experiencias, todo tipo de momentos que esperamos que hayan sido buenos. Pedimos disculpas si algo no ha salido todo lo bien que deseamos. Nuestro objetivo desde nuestro trabajo incondicional y voluntario siempre ha sido positivo y constructivo. Le decimos adiós a un ciclo en el que nuestros pequeños han aprendido, conocido y crecido en los ámbitos de familia y escuela. Ahora comienza una nueva etapa de un camino que con trabajo, constancia e ilusión vais a llegar a conseguir. Gracias a todos por asistir. A continuación, vamos a llamar a los niños y les vamos a dar un pequeño regalo. Gracias, Juan Pablo. Raúl Ávila García. Alejandro Ayuso Luna. Montserrat Ballesteros Morales. Andrea Bravo Rivera Ana Contreras Coca Ángela Contreras Ortega Adrián Cuesta Marc Merlo Cristian García Morales Federico García Maldonado Silvia González Garrido Anabel González Portero Andrés Hernández Macías Elena López Morilla Francisco Javier López Morilla Pablo López Morilla Ismael Maldonado Cano Alba Vanessa Marquez Villaminar Paula Martínez Rodríguez Luis Daniel Morales Martín Raquel Orellana Velasco Aron Pérez Estremera Marta Pleguezuelos Parguilla Nuria Rodríguez Mancilla Pablo Serrano Sánchez María Tenorio Rodríguez Manuel Francisco Travé Martín Jorge Enrique Vega Ortiz Aron Pérez Aron Pérez Aron Pérez Aron Pérez V Constitucional Uina Rodríguez Aron Aron Leslie Marci hub Señor Paqui, para ti también tenemos un regalillo. 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 Julio Hidalgo Puñal, Álvaro Lorca Romero, Francisco Javier Marqués Ponce, Celia Martín Santiago, Andrea Medina Jimena, Rocío Molina Torralbo, María del Mar Luña Ortega, Sergio Pedregosa Rodríguez, Luis Pelae Álvaro, Alberto Peregrina Caballero, Javier Ponce García, Daniel Rodríguez Fernández, Laura Rodríguez Martínez, Carmen Solana Bolívar, Rocío Tito de Agustín, Laura Valencia Martínez, Manuel Vargas Pérez, André Fernández, André Fernández, André Vilce, Vilce. AntonioDO Morata Tito de Agustín , Només queremos querer que me digan Himuppe, Look qué hay en la ropa. , ouvert yises con las banderas, ¡Gracias por ver el video! Empezamos con Sexto C. Joaquín Acosta Ramos. María Guaza Esturillo. Alberto Aquilera Fernández. Nerea Álvarez Sánchez. Lucia María Vílez Medina. Iván Ballastero Aguilar. Dilan Iván Canovio. María Inmaculada Chacón González. Javier Cruz Zay. Nerea Fernández Luna. Ismael Gallardo Ramírez. Nur Quintaniacán. Marina Jiménez Pavón. José Manuel Linde Foche. Diego Martínez Fernández. Sofía Ocete Villegas. Ana Ojea Gauna. Jaime Ojea Gauna. Fernando Pérez Gámez. Francisco Javier Pérez Gámez. Francisco Javier Pérez Gámez. Nerea Portero Muñoz. Antonio Roble Garrido. Ángel Ruiz Alonso. Javier Ruiz Carmona. Pablo Sánchez Merino. Alba María Velasco Abrí. Alberto Villalba Ruiz. Alberto Villalba Ruiz. Gracias por ver el video. Gracias en nombre del alumnado y de nuestras familias por estas palabras y este recuerdo que guardaremos con mucho cariño. Ahora el alumnado de sexto va a hacerle un homenaje a sus profesores leyendo sus textos. Gracias. Gracias. Curiosidades, nerviosismo y alegría. Finalmente entramos en la clase y nos sentamos con otros niños sin saber que muchos de nosotros compartiríamos grandes momentos durante tantos años. Algunos de estos compañeros se fueron, otros llegaron en el transcurso de primaria, pero todos coincidimos al sentir que cada maestro y maestra tiene un toque especial y único que nos enseñaron a leer, escribir, los que nos ayudaron en matemáticas y aquellos que nos enseñaron en la escuela divertida a todos y cada uno siempre recordaremos. Gracias. A nuestros padres, gracias por haber apostado por este colegio, por continuar brindándonos vuestro amor y apoyo, por ayudarnos con cada meta que nos trazemos y darnos las oportunidades para ser alguien en la vida. Por último, queremos dejar un mensaje a nuestros compañeros que se quedan en nuestro colegio, que aprovechen sus días en esta magnífica escuela, porque los años se pasan volando. Y que recuerden, esta no es una simple escuela, es nuestra segunda casa, el Ceistina. Os queremos decir a todos que se necesita un gran corazón para formar pequeñas mentes. Damos ahora con un cálido aplauso la palabra a nuestra directora, doña Carmen Toledano, que interviene en representación de todo el centro y clausurará el acto. Señor, el micrófono. Señor. Hola a todos y a todas. Estimados alumnos y alumnos y alumnas, familias, compañeros y compañeras. Es una gran satisfacción para mí haber podido compartir con todos vosotros este maravilloso y entrañable acto que habéis preparado con tanta ilusión para despedir a nuestro alumnado de sexto. En primer lugar, quiero felicitaros por su contenido, por cada una de las actuaciones que habéis realizado, dando buena muestra con ella de un montón de habilidades artísticas que tenéis. Queridos niños y niñas de sexto, acabáis de superar una etapa, la de primaria, y ello significa que habéis conseguido unos objetivos, una madurez, una autonomía y unos valores sobre los que iréis edificando aprendizajes futuros. Por tanto, a vosotros, que sois los verdaderos artífices de este mérito y a cuantas personas permanecieron a vuestro lado, vuestros maestros, vuestras maestras, vuestras familias. Enseñando el valor del esfuerzo, contagiando ilusión en el trabajo bien hecho. A todos ellos, gracias. A lo largo de todos estos años, sin duda, habréis vivido experiencias de todo tipo en el colegio. Unas habrán sido más agradables y otras menos. Habrá habido días más tranquilos y otros un tanto turbulentos. Es posible que hasta hubiese alguna regañina. También felicitaciones. Pero no lo dudéis nunca. Detrás de cada día gris o claro, felicitación o bronca, siempre había un maestro o una maestra queriendo lo mejor para vosotros. En nombre de todo el profesorado del centro y en el mío propio, os doy la enhorabuena por los resultados escolares. Por ese trabajo que hay detrás de las calificaciones que habéis obtenido. Y os animamos a que sigáis trabajando con constancia y afrontando con ilusión la nueva etapa que os espera. Porque vais bien preparados, tanto en el terreno personal como académico. Así que, por vosotros mismos y por las expectativas que el colegio ha puesto en vosotros, a seguir trabajando con constancia. A ser personas tolerantes y respetuosas. Recordad que siempre hay que esforzarse por la convivencia pacífica. Cuidad mucho las relaciones personales. Ser solidarios y, como no, cuidad siempre vuestro entorno. A Lampa, a todos los asistentes y al equipo de técnicos de esta casa, desde el colegio, muchas gracias. Y a vosotros, niños y niñas que hoy os graduáis, sabed que nos encantará seguir viéndoos por el colegio. Esperamos que Tina siga siendo vuestro cole de referencia. Así que, el año que viene, cada vez que podáis, pasar por el colegio y contadnos cómo os va. Porque nada nos gustará más. Y termino ya. Os mando a todos un beso. Y el colegio desea suerte, éxito en vuestro estudio y un feliz verano. Gracias. Tras este fuerte aplauso, nos despedimos. ¡Muchas gracias a todos! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre!